¿Veis? 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 ¿Me prometes que nos vamos a ir? Sí. O sea, que no va a volver donde papi y yo, ¿no? ¿Por qué? Yo le gano el que tú quieras. El nombre que tú me digas ese yo le gano. Una buena pelea es una donde todo el mundo piensa que tú vas a perder. Sin embargo ganas. Pero me dijiste que no íbamos a ir y no nos hemos ido, Samuel. ¿Por qué no nos hemos ido? ¡No! ¡Esto es lo que tú quieres pagar! ¡Esto es lo que tú quieres pagar! Por favor. Aquí todos tenemos mucho que pagar. Parece que la cárcel te hizo amar, David. Te, te. Gracias por ver el video